Señor Santo, yo te pido perdón, no quiero recibir mayor condenación por no haber aprendido a resplenar mi lengua. Señor, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, necesito fortaleza Señor, fuerzas para resplenar esta mi lengua, esta mi boca. Señor, quiero ser perfecto como Tú eres perfecto.